¡Come on y'all! El segundo es el libro de Catherine Millets, que es una investigadora en temas de arte contemporáneo. Tiene muchos ensayos sobre estética. Ella escribió La vida sexual de Catherine M, que es su propia historia en las diversas relaciones sexuales que ha tenido. Este libro realmente nos da cuenta de todo lo que haya pasado sexualmente y es bastante explícito, bastante descriptivo y bastante narrativo. El tercer libro es Siete cuentos japoneses, del escritor Junichiro Tanizaki. Él es un novelista, autor dramático y ensayista que se alejó del realismo de su época para centrarse en los sentidos. Y realmente tiene libros muy bacanes sobre diversas cosas que engloban todo el mundo del sexo y del erotismo, narrados de una manera bastante inquietante. Yo se los recomiendo. Tiene varios libros más. Bueno, espero que esas tres propuestas que les he contado los puedan entretener estas noches y tardes de verano caliente en el quizás encierro que nos pongan. Esperemos que no, pero creo que va a ser muy entretenido leerlos. ¡Chao!